El Clan del Martillito Yo digo que ya tenía yo un Ariel Pero yo les tengo una sorpresa porque ha llegado el medio tiempo de toda la función circense Y como todo medio tiempo tiene un gran espectáculo Yo les traigo directamente, no digo de Las Vegas, digo de un lugar muy lejano, por la Antártida, por aquel lado Directamente de los tacos de la güera Porque ella vende taquitos de huevito Vende taquitos de chicharrón, de todo tipo de comidas Directamente del mejor programa de la televisión Que les da oportunidad a todo mundo de venir aquí a proyectarse aquí para todo el público Con ustedes les traigo el espectáculo, sensacional Con ustedes, ellas son y serán siempre Las Hermanas Huevos ¡Beto! ¿Cómo están, Beto? ¡Hola, Miguelita! ¡Hola! ¡Hermosa! ¡Hola! 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 ¡Uh! 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 Hoy vinimos en Son de Paz con ustedes Muy contentos de estar aquí ¡Qué bueno, qué bueno! Beto, ya te salude, Beto ¡Eh! Ya, 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 Beto, ya Relájate Hay muchos niños viendo el programa Oye, ahora venimos de acorde al programa infantil Infantil, ella es Patito Y yo soy Patihuevo Anto Nela Y Yema Nela Huevo Nela Huevo Nela porque soy la hermana huevo Yo soy Clara Y yo soy Ema Y juntas somos las hermanas huevo Que no eres Yema ¿Qué es eso? Es un remate de chistes Somos nuevas en esta onda Bueno, a los que les truje chinchas A ver, ¿qué onda? Pues hoy venimos a interpretar una canción Para todos los niños que están viendo El programa en su casa Y para todos los niños que están aquí en el estudio Pero ustedes sí cantan Claro Qué bueno, porque Beli de veras Ya no me tienes telefonía Pero oye, pero Hermoso Beli es una hermosura Hermosura de persona No sea barbara, como quiera la vamos a cantar No, es la verdad No, aparte yo la he escuchado Que canta Y aparte canta la de Beli Beto Esa ya es vieja Somos y seremos siempre amigos Betty Ah, no, Betty Yo cuando estaba chiquita Nunca me perdí a los programas La verdad Es más, tengo hasta el disco original Oye, cuando salía ¿Abre los ojos con Beli? No, vamos a olvidarlo Nada más que antes no eran discos Eran cassettes Eran cassettes Pero yo tengo el CD Yo tengo un CD Lo recuerdo perfectamente Bueno, luego hablamos porque ya llegó la metiche ¡Beli! ¡Hola Beli! ¿Qué tal hermanita de huevo? ¡Beli! 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 Buenas con la metiche ¡Hola Beli! Yo quería venir a saludarlas Beli, ¿le puedes mandar un besito a mi hermano? Claro Es que es tu fan Se llama Luis Él es huevolín ¿Cuántos años tiene Luis? Tiene diecisiete Ah, ok Ah, huevolín Las veo las tres juntas y se me antoja Mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó el minuto y no te tengo A ver, a ver Que nos ves juntas y se te antoja qué Se me antoja un huevito con jamón No, pero ¿sabes qué? No, porque mi mamá Bueno, nuestra mamá nos hace huevo con chorizo en la mañana Para el almuerzo, huevo con jamón Para la comida, huevo con papas Ya no queremos hacer más huevo Mamá, no quiero comer más huevos Ya hasta el olor Huele la boca y huele a huevo Oye Beto, qué bueno que las invitaste Porque es que Beto, Miguelito y Pepo Y todos los integrantes de este programa Tienen un circo el día de hoy Qué padre que las invitaste Beto Para el medio tiempo Claro Qué chido Van a hacer un show de medio tiempo Así es que vamos a dejarles a tu Arbeli, por favor No quieren No quieren Son ustedes Ellas son Las hermanas Clarita y Yema Mejor conocidas como las hermanas Oye, pero vamos a salir así como si Las hermanas huevo, Beli Ya, ya, ya las estoy en posición Espérate, Beto No, me voy a Ahí va ¿Ya están listas? Listas Ok, con ustedes Clarita y Yema Mejor conocidas como las hermanas huevo Gracias, Monterrey A ver, ¿a qué hora? ¿Dónde leí? ¿Qué dice? Volteadas, volteadas Ah, volteado, volteado Se vio bien sensual Gracias Pero a ver, ¿todos se quieren los chidos con las manos arriba? No, acá Beto Beli, arriba las manos Eso Qué bárbaro, te chidas la ardilla A puro huevo cocido Es un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se me antojan de corazón Si me como a besos la vida Chocolate los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno Siempre está a punto de tu ron Si los dulces son de colores Los recuerdos también lo son En el cine las palomitas El calor para lo raspado Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Picosita en la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Pa' ir Para darle sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Se me escape del corazón De repente las alegrías Se me antojan de corazón Si me como a besos la vida Chocolate los sueños son Quiero un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son El cine las palomitas El calor para lo raspado Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Picosita en la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Pa' ir Para darles ahora a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Se me escape del corazón De repente las alegrías Se me antojan de corazón Si me como a besos la vida Chocolate los sueños son Quiero un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son En el cine las palomitas El calor para lo raspado Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Oh 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 enseñamos a cantar. Cuando quieras. Que cante Beto, que cante, a ver, una, dos, tres, venga, quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, ¿qué más dices? Te repite las alegrías, te repite el corazón. Dime cómo a Beto la vida, chocolate en mi corazón. Oye, se canta. Ellos se canta, pero oigan, les voy a invitar a una. Ven y come todo el día y traga puro almidón. Así no va. Oigan, chicas, ¿les gustan los anoninos? Sí. Nos encanta. Bueno, yo les voy a invitar a una. Dino Cápsula. Dino, Dino, Dano. Danonino presenta Dino Cápsulas. Y para que Dino venga, hay que hablarle con las palabras mágicas, y hay que decir todos. Dino, Dino, Danonino. ¿Cómo es el patito? Dino, Dino, Danonino, soy amigo.